Estudiantes están ahí, que maximizarlas por compartiendo material, compartiendo imágenes, compartiendo informes, los estudiantes han estado trabajando informes horarios a través de Facebook, Instagram y otras redes. Es curioso porque el comportamiento de los estudiantes que tenemos en el recinto de Ponce, la mayoría tiene Google Plus. A diferencia de quizás otras áreas de la isla. Y es curioso porque pensamos que no es una red social que tiene mucho audio. Y en el caso de nosotros sí. Así que lo que tratamos es de hacer un balance. Pero utilizamos Facebook también para hacer el curso. Tenemos también el proyecto de iPad. Poseemos alrededor de 20 iPads que llevamos a la sala de clases, adientramos a los estudiantes, adientramos al profesor en el manejo de las mismas, identificamos aplicaciones que sean necesarias para poder llevar a cabo la actividad. Se trabajan los objetivos con el profesor y se han trabajado videos, tirillas públicas, edición de imágenes, videos de matemáticas, presentaciones morales en inglés. Han habido tantas dinámicas que han sido muy efectivas porque los estudiantes lo que nos expresan es. Se nos hace muy difícil ir al frente de la sala de clases. Se nos hace muy complicado, me da mucho nervio. Pero entonces para ellos es mucho más fácil, estando en el momento, dividiéndolos en grupos, grabar lo que van a presentar. Asignamos grupos, un estudiante graba a otro, da su presentación, al momento se carga la red social que queremos y todos los estudiantes van a estar reaccionando a esa presentación. Nos ha resultado muy efectiva y los estudiantes se comentan sobre, mira, dijiste una palabra más, te desviaste del tema. Así que las dinámicas, las conversaciones que se dan dentro de los grupos, siempre en el marco de respeto, han sido muy efectivas. Ahora lo tenemos con el director de la actividad de retención, Carlos Rodríguez. Buenas tardes, con nuestra compañera, en nombre de Carlos Rodríguez. Como lo que estuvo mencionando la doctora Cordero, no es la propuesta que está en cuenta de tres actividades, el área de retención, tecnología y el área académica. De hecho, tenemos con otras compañeras aquí, la señora consejera Lima Rivera y que sube pinta, que son las que se encargan de esas áreas. Y a los que nos dan apoyo en eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en estas áreas? Pues, dentro de las distintas estrategias que hemos estado utilizando, pues, se han adiestrado la facultad, los estudiantes, dentro de estos temas de retención. Algunos de los temas que se han utilizado por la facultad, por ejemplo, se han dado adiestramiento de culturas de servicio académico y retención estudiantil, creando ambientes de éxito para todos, educando a educadores, estrategias de retención y su impacto en el contexto universitario, entre muchísimos otros adiestramientos que se han dado a la facultad, que se hacen todos los semestres, constantemente, se están adiestrando a la facultad dentro de esta área de retención, para que entonces pueda ir creando esta cultura dentro del recinto, para que, como dijo ella, la retención se da desde que el estudiante ha admitido hasta que el estudiante se gradúa, desde que llegó ese presentador de estudiante en el puerto, desde ahí comienza la retención. Pues, nosotros tenemos que ir creando esa cultura en todo, tanto a la facultad, como en la administración y a los estudiantes. En el caso de los estudiantes, pues también se le dan adiestramientos de técnicas de estudio, se le dan adiestramientos para, como por aquí, ya en el micro vamos a estar viendo otro, otro adiestramiento que se le da a los estudiantes, se le dan mentoría, como podemos ver, se le da consejería y mentoría, que eso es lo que trabajaban otras compañeras aquí. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Cuando los estudiantes de nuevo ingreso son admitidos, esos estudiantes de nuevo ingreso se identifican, aquellos estudiantes de nuevo ingreso, y que se caigan dentro de los criterios de los IPER, porque esa es nuestra población, los estudiantes que luego van a ser reportados para las tasas de retención y persistencia de la universidad. Pues, esos estudiantes de nuevo ingreso que fueron identificados, que vienen de escuela superior, con un promedio académico un poco bajo, o no decir deficiente, pues entonces esos estudiantes se citan, se les mandan a, se llaman a esos estudiantes una vez identificados para que vengan a la oficina y entonces ofrecen los servicios de mentoría. Y en estos servicios de mentoría, que es lo que ella maneja, es donde entonces se le da seguimiento al estudiante desde el diablo. Desde el estudiante que comienza, se le asigna un mentor, y ese mentor entonces le va a dar seguimiento a ese estudiante durante todo el año, durante todo el año. Va a verificar si el estudiante está asistiendo a clases, si el estudiante cómo le está yendo a las clases, si necesita ayuda, si necesita algún servicio que la universidad provea y el estudiante tal vez desconozca, pues entonces el mentor lo ayuda al estudiante en toda esa área. Para que el estudiante no esté perdido, por lo general los estudiantes que llegan de escuela superior están medio perdidos y no saben los servicios que la universidad tiene, no saben las áreas, no saben las distintas cosas, pues entonces ese mentor se encarga de eso. Como le estaba hablando de las orientaciones a los estudiantes, ves, fobia en los ensámenes finales y cómo vencerla, educación financiera, entre muchísimos otros orientamientos que se le ofrecen a los estudiantes durante el semestre. También, otra de las estrategias que hemos estado utilizando, las estaciones de matrícula, en donde se crean estas estaciones en distintas áreas de la universidad, se han estado experimentando en diferentes lugares, a ver en qué lugar es más provechoso, para que entonces poder matricular a los estudiantes para que antes de que terminen las clases los estudiantes se vayan con su matrícula y haya hecho. O por lo menos tenga la selección de cursos para el próximo semestre. Es una estrategia que nos ha dado muchos resultados. Anteriormente, cuando los estudiantes por lo general siempre dejaban la selección de cursos para cuando ya se estaban terminando las clases o antes de comenzar las clases en el segundo semestre. Y se formaban, estos tapones inmenso en el área de matrícula, antes de comenzar las clases, durante toda esa semana de matrícula. Pues esto pues se ha podido trabajar con las estaciones de matrícula, se ha ido mermando eso y ya los estudiantes cuando terminan las clases, pues ya una inmensa mayoría de estos estudiantes ya se ven con su matrícula hecha. Eso ha sido de mucho éxito. Otra también iniciativa que la universidad se implantó fue la creación de una aplicación móvil. En esta aplicación móvil, pues nosotros mantenemos mayor comunicación con los estudiantes. Aquí los estudiantes tienen acceso a la biblioteca, tienen los recursos en línea de la biblioteca. Aquí tienen acceso a los recursos que se crean didácticos con la compañera acá, a través de Facebook, a través de YouTube. Todos esos recursos están integrados acá en esta aplicación. Oferta académica, los secuenciales de todos los programas académicos que nosotros tenemos en el recinto, toda esa materia está disponible en la aplicación móvil de recinto, entre otras cosas que están disponibles ahí. Tenemos nuestra página, nuestra página web, que también entonces aquí los estudiantes tienen más información, una información un poco más ampliada sobre lo que está en la aplicación móvil. Y aquí lo más importante que nosotros hacemos dentro de mi área, que es el monitoreo e intervención de estudiantes referidos. ¿De a qué me refiero? Un momento. Uno de los más importantes que nosotros llevamos a cabo es monitorear a los estudiantes que estén mostrando alguna deficiencia o alguna dificultad en clase. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros lo que hacemos es que nosotros adquirimos un sistema electrónico, por eso que el uso de la tecnología, nosotros adquirimos un sistema electrónico donde la facultad, nosotros nos encargamos de dar los entrenamientos a los profesores, y la facultad por medio de este sistema nos refiere los estudiantes que estén mostrando deficiencias. ¿Y a qué me refiero cuando me lo refiero? Estudiantes que no estén asistiendo, por ejemplo, estudiantes que no hayan hecho exámenes, no hayan entregado asignaciones, cosas como esa, o cualquier otra cosa que el profesor identifique como una deficiencia de salón de clase, el profesor entra a la plataforma dentro del mismo Blackboard, da el sistema y el profesor busca su curso, busca su sección, identifica al estudiante y tan solamente con un botoncito nos genera una alerta. Esa alerta nosotros la recibimos en la oficina y una vez nosotros recibimos esa alerta, nosotros intervenimos con el estudiante. Nos comunicamos con el estudiante, le enviamos cartas, le enviamos correos electrónicos, lo llamamos por teléfono, mensajes de texto, o sea, nosotros utilizamos todos los medios disponibles que tengamos a mano para comunicarnos con el estudiante y poder identificar que es la situación que esté sucediendo. A veces nos refieren profesores, estudiantes que no están asistiendo cuando verificamos porque el estudiante es de otro pueblo, seguido sin transportación, es buen estudiante pero no está viniendo a la universidad porque tiene problemas de transportación y hemos podido hacer arreglo en muchas situaciones para que entonces en materia del curso el profesor se lo pueda colocar el estudiante por Blackboard, o sea, el estudiante puede continuar por la clase a distancia y puede entonces terminar el curso y no lo fracasa. O sea, entre muchas cosas que se pueden hacer en cuanto a eso. Cuando el estudiante no lo reportan porque el estudiante va mal en clase, nosotros llamamos al estudiante, lo identificamos y encontramos que el estudiante tiene deficiencias en el curso, no entiende la clase, pues entonces le coordinamos tutorías. En la universidad hay un centro de tutorías donde se le ofrecen tutorías de todos los cursos que se ofrecen en la universidad, o la mayoría de los cursos que se ofrecen en la universidad, y entonces se le coordinan esas tutorías para que entonces el estudiante pueda trabajar con las deficiencias que tiene en ese curso para que entonces pueda regresar a la clase y pueda pasar el curso. Porque la meta aquí es que el estudiante pueda aprobar la clase para entonces eventualmente poderlo graduar. Y como les decía, el sistema identifica el profesor de apoyo de los estudiantes en riesgo a través del sistema especializado de retención, con alerta temprana, colocar citas en calendario, rastreo de estudiantes, manejo de casos y evaluo. Y entre los servicios que se ofrecen utilizando este sistema está la consejería profesional académica, acomodo razonable, biblioteca, librería y tutoría. ¿Qué quiere decir colocar citas en el calendario? Colocar citas en el calendario. El sistema nos provee que si nosotros queremos citar a un estudiante a través del sistema se puede hacer. Porque el sistema se comunica tanto con facultad y estudiante. Y como los estudiantes tienen acceso al sistema, el estudiante también puede entrar a su cuenta del sistema de retención. Nosotros, o el profesor, le puede colocar una cita, cuando selecciona al estudiante, le puede, en el calendario, le coloco una cita porque en el sistema se sincroniza con el álbum de la universidad. Los estudiantes, todos los estudiantes del recinto tienen una cuenta de correo electrónico de la universidad. Pues esto se sincroniza con eso. Y el sistema le envía, cuando el estudiante, si el profesor quiere citar al estudiante, o un consejero quiere citar al estudiante, o nosotros, nosotros a través del sistema lo podemos citar. Y el sistema le genera un correo electrónico al estudiante notificándole que tiene una cita para tal día, a tal hora, en tal lugar, con tal persona. Le envía el correo electrónico, le envía un mensaje de texto, más se lo coloca en el calendario también del álbum del estudiante. Aquí tengo un ejemplo de eso, para que lo veamos un poquito más claro. Cuando nosotros entramos al sistema, pues en esta página que está acá, que es la home page del sistema, aquí yo puedo ver a grandes rasgos mi población de estudiantes. Yo voy a la población de estudiantes, y aquí yo puedo identificar de toda mi población que los estudiantes están teniendo dificultades. O sea que yo los puedo filtrar. Y yo una vez que identifico cuáles son los estudiantes que están teniendo problemas, de estos que están aquí, yo identifico también cuáles son de mi recinto, o cuáles son del otro recinto, cuáles son de tal programa versus de otro programa. Y así sucesivamente los vamos poniendo en cantitos, hasta que llegamos al grupito de estudiantes que queremos trabajar primero. Porque como no podemos trabajar con todos, quisiéramos atenderlos a todos, lo intentamos, alcanzar la mayor estudiante que podamos. Pero entonces de esta manera nosotros podemos filtrarlos y trabajar primero con aquellos estudiantes que requieran mayor atención. Y una vez trabajamos otros casos, por eso continuamos con otros. Aquí, a lo que yo me refería entonces hace un minuto con la alcaldentario, dice, fíjate, cuando el estudiante, el profesor o nosotros le enviamos una cita a ese estudiante, le crea una cita, ¿ves? Que tiene cita durante el día de hoy, las diez de la mañana, la razón, pero el tutoría es el curso. Aquí le da el curso, el lugar donde tiene que acudir, el número de teléfono de la persona que le creó la cita al estudiante y lo corre a él. Aunque en este caso, pues ya le da una fecha y una hora, en particular. En este caso era ese día, las diez de la mañana. Y aquí tenía otro, las dos y tres de la mañana. Y así se mantiene la comunicación. Porque con esto nosotros trabajamos el día a día de los estudiantes y la comunidad. para poder tener un overview. Un panorama de todo lo que esté sucediendo, que inviertan por los estudiantes de la universidad. ¿Puedo hacerte otra pregunta en esa misma línea? Claro, sí, cómo no. ¿Eso quiere decir entonces que el profesor, presumo yo, ¿tiene alguna forma de saber la disponibilidad que tiene el estudiante en términos de las horas libres, que no coincidan esas citas con las horas de clase? Lo que se hace es que las citas se hacen durante el horario de oficina del profesor. Pero no necesariamente. No necesariamente, pero como el profesor tiene el estudiante en la sala de clases, muchas veces lo que se hace es que entonces se pone de acuerdo con el estudiante con el profesor. O el propio estudiante, el profesor. Porque no solamente el profesor puede hacerle la cita al estudiante. El estudiante también puede hacer la cita con el profesor directamente. Pero entonces la disponibilidad que el estudiante va a tener para solicitar una reunión con el profesor va a ser durante su horario de oficina. Exclusivamente. Los profesores, todos los semestres, cuando comienza la clase, de acuerdo a tu alcalde académica, colocan cuál va a ser mi horario de oficina para este semestre. Colocan el horario de oficina y esa es la disponibilidad de tiempo que va a tener en los días específicos para poder hacer la cita. El estudiante también lo puede hacer directamente, de esa manera. Cuando el profesor al estudiante, por lo general, lo hacemos nosotros. Porque como el profesor no genera la alerta, aquí puede generar distintas alertas, pues cuando nosotros la recibimos, nos comunicamos con el estudiante, pues entonces seguimos como un intermediario. Entonces pues le hacemos la cita al estudiante, ya sea con profesor, ya sea con auditoría, ya sea con consejería, en el lugar que sea necesario. Lo importante es que el estudiante se atienda y poder ofrecer al estudiante el servicio que necesite, y no se quede en un limbo. A esto es a lo que yo me refería con los horarios disponibles. Cuando el profesor, o la persona que sea, coloca el horario, pues entonces de los distintos días de la semana, solamente le coloca disponible el horario que colocó. Entonces estas son las disponibilidades del tiempo en los distintos días. Y una vez una persona selecciona un horario, pues ya que estudiante, cuando otro estudiante entra, pues va a ver aquí que dice que está reservado. ¿Qué otra cosa yo puedo ver acá? Como en el home, vemos que yo tenía el aspecto total de la población. Acá yo puedo ver los estudiantes que yo tengo en mi recinto con distintas puntuaciones. Entonces los scores, lo que aquí se llama esos scores, de acuerdo a los colores, yo sé aquellos estudiantes que están bien, aquellos estudiantes que estén regular y los que están malitos. Entonces aquí los tengo todos. Pero si yo quiero solamente sacar los que estén rojitos, saco únicamente esos estudiantes que estén rojitos. Entonces pues, comenzamos a trabajar con esos estudiantes. Nosotros tenemos colaboradores, que son los que nos ayudan a comunicarnos con ellos y a citarlos. Para que ellos vengan acá a la universidad, lleguen a la oficina o por mismo teléfono, también lo podemos hacer en muchas ocasiones y más cuando son estudiantes a distancia, que en la mayoría de ellos no están en Puerto Rico, están en Estados Unidos. Y por teléfono pues también se han resuelto muchísimas situaciones a los estudiantes. De aquí pues nosotros nos podemos identificar con esto. Cuando yo selecciono un estudiante, el sistema me provee el nombre de estudiante, el número de estudiante, teléfono, correo electrónico, dirección. Yo puedo ver la matrícula que tiene el estudiante, el GPA que lleva ese estudiante, créditos intentados, créditos aprobados, todo yendo en el web. O sea que en una sola pantalla yo puedo ver todo eso y yo puedo ver que lo que está pasando con el estudiante, que es por lo que el profesor me refirió y que es lo que está pasando aquí para entonces poder actuar en base a esa información que está ahí. Aquí en esta pantalla, si mirá al anterior, yo puedo entonces identificar únicamente de mi recinto o de cualquier otro recinto, estudiantes que tengan alertas o que tengan referidos, nada más. Porque en la pantalla anterior me llegan todos los estudiantes y yo puedo ver esos scores, yo puedo decirles si quieren intervenir o no con el estudiante. Aquí yo voy a ver únicamente estudiantes que tengan algún referido o alguna alerta colocada por facultad o por cualquier otro staff de la universidad. Entonces esas alertas son las que yo doy prioridad porque fueron referidas. Entonces yo trabajo con estas alertas. Llamamos a los estudiantes, envían correo electrónico, se les envían cartas, se les envían mensajes de texto. Como lo podamos conseguir. Utilizamos todos los medios para conseguir estudiantes. Aquí la facultad puede utilizar también el sistema para llevar la asistencia del estudiante. Colmado de nuevo, colmado de nuevo. Con tu otro utilizamos el sistema también. Lo ha pasado de tiempo, ¿verdad? Gracias.